Las ventajas de tener una buena memoria son evidentes. Te dan una ventaja en tus clases o en el trabajo, ya que puedes recordar con más facilidad informaciones relevantes que has aprendido y que ahora necesitas. Además, tardas menos en consolidar en tu memoria esa información que quieres aprender, por lo tanto ganas en eficiencia y ganas tiempo. Agiliza tu trabajo también, porque no hace falta que acudas a la fuente de la información, pues ahora la tienes a tu disposición en tu memoria. Pero incluso en tu vida social tener una buena memoria es importante. Tus conversaciones serán más interesantes, tus argumentos estarán mejor fundados y además la otra persona te verá como alguien atento, pues ahora te acuerdas de detalles de su vida que son relevantes a la conversación. Y dime, ¿a quién no le gusta saber qué le escuchan cuando uno habla? ¿Cuál es el problema? Trabajar la memoria cuesta, y cuando al fin conseguimos memorizar algo, no tarda mucho tiempo en desvanecerse. Pues bien, ¿qué me dirías si te dijera que puedes mejorar tu memoria en tan solo 10 minutos y sin tener que hacer nada especial para conseguirlo? Soy David Cantone, de davidcantone.com, y si sigues viendo este vídeo, en unos segundos te lo cuento. En un reciente estudio, llevado a cabo por Micaela Dewar y otros investigadores de la Universidad de Edimburgo, probaron el efecto que tenía un descanso de 10 minutos en la memoria a largo plazo. A los participantes del estudio se les contó dos historias cortas, y se les pidió que recordaran cuantos más detalles mejor. Inmediatamente después, se les pedía que describieran la historia con sus propias palabras, y entonces se les daba una pausa de 10 minutos. Y aquí viene lo importante, en la pausa. Después de una de las historias, durante esos 10 minutos de pausa que les habían dado, se les pidió a los participantes que descansaran. En cambio, tras la otra historia, se les puso a jugar a un juego de ordenador. Es decir, aquí lo importante es ver a qué destinaron esos 10 minutos de pausa. Unos descansaron, y otros, con esa misma historia, jugaron a un juego de ordenador. Y lo mismo, pero con la otra historia. Quiero decir que no todos los participantes descansaron con la misma historia, sino que unos lo hicieron con una, otros lo hicieron con otras, alternaron. Es decir, aquí no influye la historia que fue. Los resultados son válidos para las dos historias. Cuando se les pidió que descansaran, se les dijo que tenían que descansar relajándose, en silencio, y con los ojos cerrados en una habitación oscura por 10 minutos. Aquí lo importante es que durante esos 10 minutos, no estuvieran distraídos ni recibieran nueva información. En cambio, cuando se les pidió que jugaran al juego de ordenador, se les presentó dos imágenes durante 30 segundos. Cada 30 segundos se cambiaban las imágenes por otras dos imágenes nuevas. Y se les pidió que localizaran y señalaran dos diferencias. Es decir, el típico juego de Encuentra la Diferencia. Pues bien, los investigadores eligieron esta tarea porque requería atención y porque, a diferencia de las historias, era información de tipo no verbal. Bien, y ahora veamos los resultados del estudio. A los participantes se les pidió que recordaran y que contaran con el mayor detalle que les fuera posible las dos historias media hora después de haberse realizado el ejercicio y una semana después. Los participantes recordaban muchos más detalles de la historia con la que tuvieron el descanso en comparación con la historia tras la cual se pusieron a jugar a un juego. De hecho, incluso una semana después de haber escuchado la historia, la recordaban igual de bien que aquellos que intentaban recordarla justo 30 minutos después de haber escuchado la historia y que no habían tenido el descanso. Para que te hagas una idea del efecto que tiene este pequeño descanso de 10 minutos en la consolidación de la memoria. En el mundo actual en el que vivimos, estamos siendo continuamente bombardeados por distracciones que compiten por nuestra atención. Y también estamos recibiendo continuamente nuevos mensajes e informaciones. Pero como has podido comprobar con los resultados de este estudio, la información para que se consolide adecuadamente en nuestra memoria requiere de un poco de tiempo y de tranquilidad. Conclusión. El grado por el que las personas podemos recordar nuestro aprendizaje de tipo verbal en el sentido de aprender utilizando el lenguaje como medio de transmisión de ideas, se ve considerablemente afectado por la actividad cognitiva que hacemos poco después de que el aprendizaje tenga lugar. Por ello, el descansar sin distracciones y en un ambiente relajado y tranquilo nos permite que estas nuevas informaciones las consolidemos mejor en nuestra memoria y que por lo tanto se conserven por más tiempo. Se piensa que este pequeño descanso después del aprendizaje de tipo verbal de una nueva información ayuda a consolidar la memoria y por lo tanto que esta información se conserve por más tiempo y que sea más fácil su recuperación a posteriori. Es decir, que sea más fácil recordarla. En cambio, si pasas a otra tarea o actividad que requiere de tu atención, la información que hayas aprendido no se consolidará correctamente en tu memoria. Bien, y ahora la aplicación práctica de este conocimiento. Tras aprender algo que quieras recordar, tómate un pequeño descanso de 10 minutos, aíslate de las distracciones en la medida de lo posible, silencia el móvil, cierra los ojos si puedes y relájate. Pero no te duermas, tienes que estar despierto. Simplemente relájate y no des entrada a nuevas informaciones durante esos 10 minutos. Hazlo y consolidarás mejor la memoria de lo aprendido inmediatamente antes de ese descanso y con ello, la recuperación a posteriori de esa información será más fácil para ti. Ahora dime, ¿qué uso piensas darle a esto que hemos comentado aquí? ¿Piensas darte esos descansos después de aprender algo nuevo que quieras recordar? Ponme un ejemplo concreto y déjamelo abajo en los comentarios diciéndome el uso concreto que pretendes hacer de estos descansos. Y bueno, una vez lo hayas puesto en práctica, vuelves y me cuentas qué tal. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a me gusta porque así conseguimos que el vídeo llegue a más personas y para estar al tanto cada vez que publique un nuevo vídeo como este, suscríbete ahora a mi canal de YouTube. Y si conoces a alguien que quiera mejorar su memoria, mándale este vídeo por email o bien compártelo en Twitter, en Facebook o en Google+, lo que tú prefieras. Por cierto, si aún no te has suscrito a mi newsletter, pásate ahora por davidcantone.com y deja tu email en el formulario. Recibirás nuevos vídeos como este cuando los publique y además tendrás acceso a contenidos exclusivos que solo comparto con mis suscriptores por email. Nos vemos en el blog. Las ventajas de tener una buena memoria son evidentes. Te dan una clara ventaja en tus clases y las ventajas de tener una buena memoria son evidentes. ¡Suscríbete al canal!